¿Buscas una SUV? Entonces te presentamos esta Chevrolet Captiva, modelo 2014 en color arena. Esta unidad cuenta con interiores de piel en color negro, motor de 6 cilindros, transmisión automática. Cuenta con 6 bolsas de aire, pantalla touch, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, estéreo con radio AM-FM, con CD, USB, auxiliar y Bluetooth. Cuenta también con faros de niebla para una mejor visibilidad, además de quemacocos y rines de aluminio de 18 pulgadas, que la hacen ver juvenil y deportiva. Llévatela por solamente $245,000 pesos. No esperes más, agenda ya tu prueba de manejo. Llámanos al 8888 1560. ¡Te esperamos!